llega el momento de la verdad sobre de 10 jugadores más 85 locura increíble nunca he visto algo así tan bestia dentro de fifa vale el ratio de cosas que te pueden salir no aparece como los sobre que compras en tiendas pero esto es una maravilla de sobre te recomiendo que te lo haga 15 fichitas solamente tenéis todavía tiempo para si se te ha pasado alguno conseguirlo vale así que vamos a abrir sobre de 10 jugadores único más 85 está seguir hasta lucas maura hay aquí brutalidad camina holandés del madrid no del madrid cross caminante de 88 detrás puede haber cositas de las cartas de invierno vale puede haber cositas interesantes por aquí detrás pero me hubiese molado que la verdad que esto fuera un 90 o 91 o incluso 92 93 algún icono alguna cosa si es rara random que he visto por ahí pero bueno no te creo tío no te creo esto es verdad no me ha salido ni un puto jugador de evento vaya mierda de sobre tío 1 2 3 4 5 jugadores medio 85 un jugador medio 86 3 87 y 188 madre mía madre mía que no han hecho todo el lío vale o sea aquí cuando estaban recién salido estaba al margen de que te salieran cosas incluso 34 verdes aquí del evento y ahora de repente todo lo que estoy viendo está igual de mal no es casualidad esto es esto no es casualidad lo han nerfeado a muerte pero a muerte vaya hasta la nerfeado a muerte a cosas hechas esto no es ni medio normal tío esto no es ni medio normal chaval ni medio normal pero vaya ya te digo esto no es ni medio normal vamos a vender aquí a este pago torre y yo me cago con mal sabor de boca yo no sé vosotros yo me cago con mal sabor de boca vaya de mierda tío esto que es que mierda qué mierda estoy flipando estoy flipando hasta qué mierda vaya estafa vaya estafa me acaban de pegar aquí vaya estafa me acaban de pegar aquí ni una carta buena tío ni una maldita fucking carta carta buena tío esto hay que cambiarlo esto hay esto hay que cambiarlo de alguna forma brasileño delantero centro gabriel jesús encima no tengo repetido lo que tiene que descartar porque tengo la lista de transferible lleno a bueno verdad que no era un sobre de estar un sobre previsualizado si fatal tío vaya estafa tío voy a estar fácil no pegado vaya esta foto que me han pegado pero del copón sobre de 10 jugadores de 81 89 esto no me fui un pelo de hacerlo y sobre de jugadores únicos plus vamos a ver la posibilidad de jugador del equipo de la semana 16 esto vamos a abrirlo vale me queda con más sabor de boca un sobre de 50 mil moneditas de 10 dólares lo abrimos y vamos a cambiar las rachas de suerte tío yo no me puedo ir de un vídeo con esta mierda de sobre es el peor que he visto hasta el momento de evento defensa mira el nuevo tc este va a ser muy top esto va a ser muy top lo que pasa que claro hoy como en el tema de eventos y a la gente prácticamente se le han regalado han salido mucho y el precio está bajo por el pánico de la gente que pasa que realmente son interferible vale lo del sobre de más 10 85 son interferibles o sea esos jugadores no lo van a poder vender y el precio después será realista y será más alto sergio ramos amable por el precio que está ya por curiosidad tío como este jugador va a pegar un subidón este jugador va a pegar un subidón que flipas pero que flipas este jugador va a pegar un subidón que alucinas pero que alucina pero vaya ni te imaginas el sol que va a pegar yo lo voy a vender porque tengo uno que es mejor todavía que me salió del equipo anterior que es muy muy bueno pero vaya hasta fafa aquí tenemos el gerramos o menos el 88 este evento dentro de poco tiempo subirá saldrá una cosita mejor vamos a vender esto pero si te digo me gustan este sobre el otro del 10 más 85 tío vaya tela vaya esta falsa me han pegado me han pegado una estafa me han atracado defensa el bd me están saliendo de jugadores que no han salido en la vida hoy me están saliendo jugadores que no han salido nunca en el juego todo lo que llevamos de fifa no me han salido estos jugadores mira te voy a decir jugador además este no ha salido todavía morales la primera vez que me sale también guan muy hijo también la primera vez que me sale olaza igual edgar badia no vamos a ver todavía y el bed y tampoco y en el sobre del vídeo anterior igual un montón de jugadores rarísimo que me están saliendo que a esta altura del juego todavía no me han salido y mira que ha abierto sobre así que nada menos hasta me siento estafado la verdad la gente que se está pensando hacer el sobre realmente esta tarde era cuando recién puesto a la primera hora y media estaban saliendo auténticas locuras en el sobre 345 cartas especiales lo han nerfeado no sé el tiempo que han tardado si hace poco o hace más de dos horas de noche te lo estás pensando en hacer seguramente el típico perfil de jugador fifa me lo guardo para los totis para los totis todavía quedan mucho ten en cuenta que los totis sale los porteros tú dices bueno estamos ya 26 de diciembre 27 de diciembre los totis salen en enero vale tú ten cuenta que a media de enero salen los totis salen primero los porteros salen después la defensa los centrocampistas los delanteros después el equipo completo realmente nos vamos a meter ya mediados de febrero dos meses con el sobre guarda y yo te lo digo para que lo sepa que realmente vas a estar por lo menos 6 o 7 fut champions con el sobre guarda y con la posibilidad de que te tocaron lucas maura unibra o algún jugador así ya decides tú si te lo abres o no lo abre yo no te voy a decir porque yo como estáis viendo lo he abierto pero bueno que cada uno haga lo que quiera pero que sepáis bien las cosas para que sepas que el equipo de totis hasta dentro de siete semanas por lo menos no va a tener la plantilla completa para abrirlo y se espera un mes para abrir cuando están los defensas o los porteros realmente una porque la posibilidad que te toque algo es muy muy baja así que nada nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao